¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que permanezcan aquí en la frecuencia de 91.5 FM. Hoy vamos a estar hablando de tecnología visual. Para esto nos encontramos justamente en la clínica oftálmica Láser Chosa, platicando aquí con los doctores y particularmente con la doctora Laura Chosa, que nos va a estar hablando acerca de toda esta tecnología, todo lo que también ofrece su clínica, que es la clínica oftálmica más recomendada del país. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Saludándolos a todos. Estoy muy contenta de tenerlos aquí en casa y pues informándoles todas las novedades, toda la tecnología que tenemos nosotros aquí en la clínica. Ahorita tenemos la programación de varios pacientes a los que tienen catarata y les vamos a implantar un lente que es tecnología de primer mundo. Es trifocal, es de acrílico hidrofílico, ¿sí? Y este es hecho a mano en Alemania, ¿sí? Los lentes nosotros hacemos un ultrasonido previo a los pacientes para saber calcular exactamente el lente que el paciente quede viendo bien y pueda ver lo formidable de este lente es que el paciente se queda sin lentes. Se quita la catarata, se quita la hipermetropía o la miopía, ¿sí? Y también se quita el astigmatismo si pedimos un lente tórico que corrija el astigmatismo en el mismo lente y el paciente queda viendo pues muy bien, de lejos, visión lejana, visión intermedia y visión cercana, que son 30 centímetros la cercana, sí, más o menos 60 son la computadora y a 6 metros o más la visión lejana. ¿Es lo último en tecnología? Lo último en tecnología. Tenemos ahorita un aparato que acabamos de instalar que es Iol Master, es un, pues creo que de lo mejor, lo último que hay en ultrasonido para hacer el cálculo de los lentes intraculares, de los lentes con astigmatismo, que son casos difíciles de tratar pero que si se hace bien el cálculo y se hace bien la refracción, al paciente le va muy bien y salen muy contentos los pacientes. A ver, doctora, cuéntenos cómo va este proceso, ¿llega el paciente, viene con algún padecimiento? Claro que sí, llega el paciente, llena su forma, con todos sus antecedentes, con sus nombres, su edad, deja toda la ficha, la ficha de él, entonces o de ella y después pasa a que le tomen la presión arterial, los signos vitales, dirá que si es de los ojos, porque es que aquí se hace el chequeo completo, ¿sí? Entonces la frecuencia cardíaca, después pasa el paciente a unos estudios de Pentacam, que es como si fuera una tomografía de la córnea, ¿sí? Una tomografía de la córnea donde vamos a ver qué irregularidades tiene la córnea. Que puede ser una deformación, ¿no? Puede ser una deformación. Pasa a toma de la presión intraocular, ¿sí? Y posteriormente pasa con nosotros, ya sea conmigo o bien con los doctores que están aquí en la clínica. Entonces ya pasa el paciente, se revisa, se le hace todo, revisamos perfectamente bien el globo ocular, lo que es la agudeza visual, la toma de presión. Y ya que el paciente estábamos nosotros con un diagnóstico, entonces lo pasamos, si es necesario, a un ultrasonido. Aquí la importancia de recordarles que tenemos una promoción muy grande, ¿sí? En ningún lugar lo van a encontrar. 300 pesos la consulta y 8 estudios de diagnóstico sin costo, ¿sí? Y volviendo al tema, lo mencioné porque dije, bueno, si se necesita un ultrasonido, se pasa un ultrasonido, todos los estudios diagnósticos los hacemos aquí, no tenemos que mandar al paciente a ninguna parte. Correcto. Sí, entonces pasamos al estudio de ultrasonido, si el paciente tiene catarata, si el paciente tiene algo que no nos permita ver la retina, alguna hemorragia, desprendimiento de retina, le hacemos ultrasonido modo A y modo B, esto sin costo alguno, ¿sí? Ya sobre eso platicamos con el paciente de su enfermedad, o sea, de lo que él tiene. Si tiene catarata, pues le explicamos la cirugía de catarata como es. Es una microcirugía, ya no se utilizan suturas, es una entrada de 2.5 milímetros como un poquito más amplio que la punta de una pluma, ¿sí? El lente viene para colocarse en un cartucho que tiene la misma entrada, entonces no hay que abrir más que 2.5. El paciente se recupera, si se opera por decir un viernes, el sábado en la mañana lo revisamos, le quitamos sus perchecitos, descansa sábado de domingo, el lunes puede hacer su vida normal. Lo único que le pedimos es que no levante cosas pesadas, que no se meta en dos semanas al mar ni a las albercas, porque se puede infectar. Pero así es lo que es una cirugía de catarata, es muy rápida, dura 20 minutos y pues con resultados muy buenos. Claro, y bueno, pues es impresionante el conocer cómo ha avanzado esta tecnología. Ustedes fueron de los primeros aquí en nuestra ciudad, ¿no? Llevan 25 años brindando este servicio y este trato. Así es, tenemos 25 años y tenemos proyectos muy buenos a corto plazo. Yo tengo muchos deseos de tener una labor social en las zonas más abandonadas, se puede decir, del estado de Jalisco. Quiero hacer una campaña para revisar a los pacientes que no pueden llegar hasta acá. Y una prueba de eso es Mesquití, que está solo, que los pacientes no acuden, no se atienden, pierden la vista, no saben por qué. Y pudiendo, es muy bonito y es muy grato para uno, pues que el paciente también esté muy enterado de las enfermedades que puede adquirir si no se cuida. Sí, si no se lava sus manitas bien, si se está frotando mucho los ojos. Entonces, nosotros estamos completamente con el paciente de pies a cabeza, estamos muy al pendiente de que si el paciente tiene ojo seco, pedimos interconsulta, reumatología. Tenemos el servicio aquí de reumatología porque va muy de la mano de las enfermedades de los ojos cualquier alteración de los huesos. O sea, el trato también es integral. Es integral, así es. No dejamos que el paciente se vaya, por ejemplo, si llega un paciente que tiene una visión doble, ¿sí? Eso se llama diplopia, visión doble. Y si oftalmológicamente no le encontramos ningún problema, se le solicitan exámenes neurológicos para saber si no tiene alguna desmielización de los nervios o tener alguna alteración neurológica. Lo derivamos ahí sí a un neurólogo porque no tenemos un neurólogo en la clínica, pero sí tenemos un neurólogo a la mano para que le pueda hacer el diagnóstico oportuno o preciso al paciente que tiene esa alteración. Entonces, pues realmente tenemos, recordemos que tenemos retinopatía diabética. Aquí vemos al paciente diabético, el paciente que es hipertenso, el paciente que tiene, pues, urgencias de todas quemaduras, úlceras, ¿sí? Y operamos párpados también estéticas, cirugías estéticas, se puede hacer de párpados, ¿sí? Nada más de párpados que viene siendo la blefaroplastía, ¿sí? Pues, les digo que yo me siento muy contenta porque los resultados cuando veo a los pacientes es la mayor gratificación que yo puedo tener cuando dicen ya veo. Claro. Y cuando ven que les entrega uno, les pone uno la cartilla y ven todas las letras y eso es al día siguiente, ¿sí? Entonces, ya conforme pasan los días todavía ven más claros, más claro. Y con los pacientes que son para cirugía refractiva tenemos un láser Eximer que es este de última generación. La cirugía refractiva opera más o menos en dos minutos, se quita la miopía y el astigmatismo, la hipermetropía y el astigmatismo y también manejamos lo que es presbicia, que es vista cansada. ¿Qué le parece, doctora? Si hacemos una pausa y nos comenta cómo se desarrolla esta cirugía con láser, porque sería interesante que nuestros amigos del auditorio lo conocieran. Y también, pues, la manera en la que les cambia la vida, ¿no? Que nos hable un poco más acerca de los casos que ha tratado y de personas que han recuperado, pues, una calidad de vida que se merecen y que, bueno, pues, esto también les ha permitido reintegrarse a sus labores diarias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos para seguir platicando de tecnología visual aquí en la clínica oftálmica Láser Chosa. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Fibra Óptica, transmitiendo totalmente en vivo desde clínica oftálmica Láser Chosa. Hoy hablando de tecnología visual con la doctora Laura Chosa y, precisamente, nos estaba comentando aquí fuera del aire, pues, toda esta maravilla de lo que es la operación con el láser. Me gustaría que también la compartiera con el auditorio, doctora. Suena muy interesante, sobre todo muy sofisticado, ¿no? Sí, claro que sí. Tenemos, pues, lo que le comentaba, es el láser eximer, que es de última generación, que damos el tratamiento en dos minutos y que es para corregir a personas con miopía, con hipermetropía y con astigmatismo. ¿Qué es miopía? Miopía es aquel paciente que de lejos ve muy borroso, pero de cerca ve claro. La hipermetropía es el paciente que no puede ver de cerca, ¿sí? Y que en algunas situaciones, en algunas ocasiones, vamos a encontrar que el paciente, aparte, tiene mucha hipermetropía para lejos. Entonces, todo eso lo va a corregir el láser en forma circular de la cornea, ¿sí? Se quita tejido alrededor, que es la periferia. Y en el astigmatismo, vamos a ver que la deformidad, ¿a qué eje está? Si está a 180 grados, si está a 90, si está a 5, si está a 20. Entonces, dependiendo de eso, tomamos, pasamos la información al equipo de láser, ¿sí? Y se pasa el tratamiento directamente para dárselo en dos segundos a los pacientes. ¿Anteriormente se podría hacer esta operación, pero corregir un solo padecimiento o siempre se ha podido corregir los tres? Se han podido corregir los tres, pero con láseres ya muy obsoletos. Recordemos que en el continente americano yo fui la primera, fue la primera clínica que trajo el láser más rápido del mundo, el concherto, ¿sí? Entonces, yo quise que fuera a Guadalajara el lugar donde llegara ese equipo. Fui a Alemania, hice los trámites y todo y estuvimos trabajando mucho con ese equipo. Después ya se cambió por otro. Bueno, pero también recordarles que tenemos la tecnología muy importante y que yo, con modestia se los digo, soy la pionera en el tratamiento para el queratocono. Hay fibras de colágeno que se abren en la córnea. La córnea es un tejido elástico, ¿sí? Pero que tiene fibras de colágeno que tienen que estar entrecruzadas. Es la parte transparente. La parte transparente, sí. El tejido. Del tejido. Correcto. Cuando esas fibras se rompen, el paciente presenta queratocono. Entonces, yo desde hace 11 años me estoy yendo a Alemania o si no a Zürich con el maestro Theo Seiler, que es el que inventó el tratamiento para detener el queratocono y me estoy certificando con él. Sí, voy dos veces al año y tenemos también la tecnología aquí de última generación con la lámpara de Theo Seiler y unas nuevas de Avedro. Entonces, tenemos pues todo para el manejo de enfermedades también muy delicadas como es el queratocono. Antes el queratocono, cualquier persona, cualquier médico que lo veía decía, pues te vas a ir a un trasplante de córnea. No hay otra. El trasplante de córnea, pues el paciente sufría la espera y sufría el lapso de la cirugía y postcirugía. Pero aquí en este caso hemos visto muchos pacientes que llegan con cuentadedos. Es una ceguera legal, ¿sí? Y se recuperan un 90%. Impresionante. Impresionante. Hay varios pacientes. Se les da un tratamiento que se llama crosslinking, que es el enlace de las fibras de colágeno para que la córnea se vuelva un poquito más gruesa y dura. Y el paciente no se vaya a un trasplante de córnea. O sea, es su propio tejido. Su propio tejido. Es lo más importante. Yo siempre he cuidado mucho que el paciente no se vaya a un trasplante de córnea. He luchado pues a morir en ese aspecto. Yo cuando decidí irme a Alemania y luego estar yendo a Zurich, fue porque vi que había una gran cantidad de pacientes aquí en México con queratocono y sin tratamiento más que el trasplante de córnea. Esto inhabilita al ser humano por mucho tiempo y es algo que no es bueno. No es bueno. Todos debemos estar trabajando y cumplir nuestro trabajo como debe de ser y no sentirnos incapacitados. Es muy importante. Ahora, todo este equipo lo tienen aquí en esta clínica que, por cierto, son unas instalaciones de primer nivel. Es algo que hay que destacar también. Hay una comodidad también para el paciente desde que llega hasta las salas, ¿no? ¿Cuántas personas se pueden estar operando al mismo tiempo? Se pueden estar operando de tres pacientes al mismo tiempo. Sí, tenemos tres salas, pero nos estamos ampliando ahorita, ¿sí? Al lado queremos hacer, todavía está en proyecto eso, una clínica chiquita, ¿sí? Que es ambulatoria igual, pero este, pues este, primero vamos a terminar lo que es esto que vamos a hacer otros dos quirófanos más y consultorios igual van a hacer más, pero, pues estamos creciendo gracias a Dios. Lo más importante es la satisfacción que puedo tener de que los pacientes estén bien, de que los pacientes recuperen la vista, de que sientan una mano amiga y no que vienen con un doctor que nada más va a decir, sí, no, ándele, necesita eso, sino que se va a incorporar, se va a entregar al paciente para que el paciente sienta mucha tranquilidad y, sobre todo, tenga mucha fe, porque creo que es lo fundamental para que el éxito de todo. Exactamente, doctora. Usted lo acaba de decir, el trato humano, esa calidez es lo que hace falta también para estar tratando a los pacientes. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando de tecnología visual, aquí transmitiendo totalmente en vivo desde Clínica Oftálmica Láser Chosa. Volvemos. Gracias. Estamos de regreso transmitiendo en vivo desde Clínica Oftálmica Láser Chosa. Hoy hablando de tecnología visual, aquí con la doctora Laura Chosa. Y, bueno, estamos también mencionándoles que aquí en la clínica tienen una promoción. La doctora nos va a platicar en qué consiste. Claro que sí. Estamos muy contentos de poder ofrecer esta promoción a todos los pacientes, radioescuchas, todos los que desean venir. Es la consulta, trescientos pesos, ocho estudios de diagnóstico sin costo y, pues, sobre todo, el precio de las cirugías tienen todos un gran descuento. Un descuento que no lo van a encontrar en ninguna otra parte y, sobre todo, un trato muy bueno con el paciente y con resultados también muy buenos. Entonces, estamos esperando. Llamen, hagan sus citas al 3616-3391. 3616-3391. Más adelante vamos a estar mencionando la manera también de que estén en contacto, que estén llamando, aprovechen esta promoción, estas oportunidades. Y también que visiten la página de internet o la página de la clínica. Ahí también van a encontrar algunos videos, ¿no?, interesantes de ver cómo trabaja el láser. Así es, y van a ver también testimonios que hay de pacientes que se operaron de estrabismo, otra de una miopía muy alta. Son videos que no están ahorita que sean de hace días, sino son de hace meses o años todavía. Pero sí pueden entrar a la página, consultar lo que ustedes deseen, hacer las preguntas que quieran. Y ya saben que nosotros estamos para servirles y darles toda la información para que no quede nada con duda. Por supuesto. Ahorita que estábamos en el programa, vimos cómo pasó también otro paciente que acaba de salir de la operación. ¿En 20 minutos se realizó la operación? Sí, en 20 minutos fue la aplicación de un lente trifocal en ambos ojos. Ese lente que les comentaba, que es un lente alemán, que tiene características increíblemente buenas. Es de acrílico hidrofílico y es muy manejable. Se hace a mano en Alemania y pues está aprobado y todo, que es lo mejor que hay ahorita. Entonces, esta paciente tenía cataratas, tenía un más 4.50 de hipermetropía y pues va a quedar muy contenta porque se le puso lente trifocal, aparte en un ojo tórico para corregir el astigmatismo que ella trae. Pero se le va a corregir no tener catarata, no tener hipermetropía, no tener astigmatismo y no tener vista cansada. Se le corrige absolutamente todo. Es una tecnología sumamente buena. Es lo máximo que hay ahorita. Es tecnología de primer mundo y aquí la tenemos para que nos visiten. Muy bien. Ahora, coméntenos también acerca de los cuidados que debe tener el paciente una vez que ya pasó por la operación. ¿Qué sigue? Ya que pasó por la operación, se le indican unos medicamentos para que se esté poniendo cada cuatro horas o cada dos horas durante el día. Y luego se le dan unas gafitas oscuras para que traiga sus ojos con protección solar. Se le indica al paciente a través de un escrito que se les da a los pacientes donde se les indica que no pueden nadar durante dos semanas, no pueden levantar cosas pesadas, no dormir boca abajo, no frotarse los ojos, evitar los ambientes de polvo y no levantar cosas. Ya lo dije cosas pesadas, pero es solamente una semana o dos, dependiendo de la cirugía. Sí, porque la cirugía de perigión, por ejemplo, que es la carnosidad, la famosa carnosidad que vemos que la confunden mucho con catarata. Sí, esa carnosidad no es tanto reposo, se puede decir, sino simplemente al paciente se le indica pues no frotarse los ojos, traer lente oscuro, ponerse sus gotas y acudir 15 días después. Ahí sí hay puntitos, porque se coloca una membrana para que la carnosidad no vuelva a salir. Entonces, en esos pacientes es más rápida, hay veces es más lenta la recuperación, pero pueden ir más rápido a sus labores. O levantar cosas pesadas no es un problema para ellos porque no es una cirugía intraocular, ¿sí? Sí, correcto. Aquí tenemos participación del auditorio, tenemos algunas preguntas que nos han estado llegando y nos dice, a mi hermano se le incrustó una rebaba de metal, ya lo han operado tres veces y le sigue desprendiendo la retina y suturas o sombras con ese ojo. Sé que no me pueden contestar exactamente hasta examinarlo, esto también es importante, hay que tenerlo en cuenta, pero si lo pueden examinar aquí en la clínica es lo que pregunta nuestro radioescucha. Claro que sí, con todo gusto, hay que revisarlo bien y ver sobre todo la retina, si esa rebaba pasó, penetró y pasó hasta el polo posterior que es la retina, pues hay que ver si se retiró, si se le está desprendiendo la retina, por qué se le está desprendiendo y pues con mucho gusto los esperamos. Estamos aquí de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y recuerden el teléfono 3616-3391-3615-2016 y 2017 para que llamen ahorita. Otro comentario nos dice, ¿qué tan probable es operarse si no se tiene el historial de miopía? ¿Qué tan probable? Así es. Es operarse si no se tiene, bueno, depende de la edad, sí, ¿qué edad tiene? ¿Hay un rango? Este, sí, 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 hay un rango de edades, a partir de los 18 años yo puedo operar a los pacientes si los conozco, si llevo un récord de, si su miopía no es degenerativa, si no tiene deformidades de la córnea, pero los pacientes que tienen una miopía más allá de 11 o 14 dioptrías, pues son pacientes que se les va a tener que colocar un lente intracular para la miopía tan alta que tienen, porque no podemos desgastar la córnea con el láser exímer, porque acuérdense que es retirar tejido con el exímer clásico, ¿sí? Correcto. Y le preguntaba yo hace rato, doctora, si aquí en la clínica han visto un aumento también de pacientes que por el uso de algunos dispositivos o estar mucho tiempo, ya sea frente a una pantalla, jugando videojuegos o en una computadora, trabajando o por entretenimiento, ¿ha llegado también a sentir algunas molestias y si se pueden atender aquí en la clínica? Sí, claro, se pueden atender, sí han llegado muchos pacientes con problemas sobre todo de queratitis, de conjuntivitis, de síndrome de ojo seco, pacientes que abusan con el uso de la computadora y tienen cambios bruscos de temperatura, se frotan los ojos, sí llegan muchísimos pacientes con ese problema. El paciente, aquí el problema es que el paciente deja de parpadear, se queda fijando la pantalla a la pantalla de la computadora, deja de parpadear y el parpadeo lo tenemos para lubricar la córnea, ¿sí? Entonces, si dejamos de parpadear, el ojo se reseca, sí, y empieza entonces la superficie ocular a tener alteraciones del epitelio, que es la primer capa de la córnea. Claro. Otra pregunta nos dice, ¿se puede operar la vista cansada con láser? Nos dice que tiene 50 años esta persona. Sí, sí se puede, es otra de las opciones que tenemos nosotros, pero se maneja una monovisión. ¿Qué quiere decir una monovisión? Que va a ser un ojo, el ojo derecho, por decir, es dominante de lejos, y el ojo izquierdo será dominado para la visión cercana. Entonces, hay que explicarle muy bien al paciente que no debe de comparar un ojo con el otro, porque va a tener una diferencia de agudeza visual. El ojo derecho va a ver un 100%, el ojo izquierdo de lejos va a ver un 90, un 80%, pero es el que le va a dar toda la lectura al paciente. Va a poder leer, va a poder hacer todo. Esa es la recuperación, es muy rápida. Yo digo, cuando los opero del ASIC, cuídense mucho, se les dan las indicaciones, pero es una de las cirugías más rápidas. Se operan un viernes, el sábado vienen, el lunes pueden trabajar y pueden hacer su vida normal. Pero sí sería conveniente, pues, lo más importante es que se les hacen todos los estudios necesarios para que tengan éxito los pacientes y les vaya muy bien. Todos los estudios que sean necesarios se les hacen a los pacientes. No nos quedamos con algo pendiente de decir, no, pues esto no lo tenemos, pero no se lo hacemos. No, aquí les hacemos todos los estudios y les damos el diagnóstico definitivo, el tratamiento y también la prevención. Doctora, antes de ir a la pausa, ¿qué le parece si nos recuerda la promoción que tiene para nuestros amigos del auditorio? Sí, claro, ¿cómo no? Acuérdense que estamos con 300 pesos la consulta de primera vez. Entonces, 8 estudios van incluidos, que es ultrasonido, paquimetría, topografía, pentacam. Bueno, viene siendo todos los estudios que se necesitan para saber el diagnóstico de cualquier enfermedad de los ojos y un descuento del 30% en las cirugías de cualquier cirugía, cualquier tipo. Cirugía de catarata, de glaucoma, de estrabismo, de párpados, tumores, terigión, chalaciones, pues todo lo que viene siendo las enfermedades de los ojos. Estamos con esa promoción y esperamos que vengan, hagan su cita y vernos aquí. Sí, por cierto, recuérdenos su teléfono y la dirección. Sí, como no, estamos en Avenida Golfo de Cortés, 2980, a tres cuadritas de la Glorieta Minerva. Van a ver ustedes un logo que es un ojito, es la clínica oftálmica La Cerchosa. Y los teléfonos son 3616-3391. 3616-3391. Nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Fibra Óptica. Estamos de regreso aquí en Fibra Óptica, ya en el último segmento del programa. Hoy hablando de tecnología visual totalmente en vivo desde clínica oftálmica La Cerchosa. Y tenemos participación en el auditorio. Doctora, antes de seguir con el tema, aquí me gustaría leerle este comentario. Nos dice, hola, tengo 1.75 y 1.50 de miopía y astigmatismo, ¿valdrá la pena operarme? Depende de la edad, pero si está entre los 18 a los 30 años, es conveniente. Porque después, si esa miopía que no es mucha, nos va a ayudar mucho para la visión cercana. Entonces, es muy importante, dependiendo de la edad, el tratamiento. Y claro que sí se puede operar. A partir de una dioptría para arriba se pueden operar, ¿sí? Sin ningún problema, con éxito seguro les va muy bien. Perfecto. También queremos recordarles de las conferencias de aniversario de Zona 3 con Pablo Latapí y Sergio Oliveira. Esto es en el Salón de Música de Cámara de Palco, mañana en punto de las 4 de la tarde. Todavía hay algunos boletos, ya son los últimos, así que les pedimos que pasen a las instalaciones de Promomedios Radio en Mariano Otero 3405. De hecho, mañana vamos a estar transmitiendo desde este lugar, desde Palco. Y vamos a estar llevándoles algunos de los detalles. Vamos a platicar previamente con alguno de los que va a estar dando la conferencia, como es Pablo y Sergio Oliveira. Y pues, ojalá que tengan la oportunidad de estar allá. Ahí nos vamos a saludar, vamos a conocerlos en persona. A las 4 de la tarde es la invitación. Así que, pues, seguimos aquí desde Clínica Oftálmica Láser Chosa con la doctora Laura Chosa, platicando acerca de otros padecimientos y, bueno, sobre todo lo que puede ayudarnos el láser, ¿no? Ah, sí, claro. Tenemos el láser de argón, que ese yo lo traje de Francia. Es un láser que, en lugar de dar un puntito por puntito de láser, puede dar, a través de una fibra óptica, los spots en varias, pueden ser hasta 18 puntos o más. Y esto, ¿en qué beneficia? En rapidez en el tratamiento con el paciente, en no dolor y en recuperación más rápida. El láser lo tenemos en la planta alta. El paciente se prepara cuando se va a hacer el tratamiento, dependiendo si tiene lesiones predisponentes al desprendimiento de retina, si tiene retinopatía diabética, ya sea, este, un edema macular, un, este, como lo dije, una retinopatía diabética preproliferativa que requiera de tratamiento con rayo láser, pues, también lo tenemos. Y también tenemos el tratamiento que es con los medicamentos intraoculares, que es la aplicación de un antiangiogénico, que nos va a ayudar mucho para la neovascularización de los vasos y el edema macular. También en la degeneración macular, que es importante hablar porque hay mucha, debemos recordarles que existen aquí en la clínica, propios de la clínica, antioxidantes muy potentes, que están aprobados y que son para evitar la ceguera por degeneración macular. La degeneración macular se presenta en personas ya adultas de 60 años más o menos, o de 55 o 60 en adelante, donde el paciente deja de ver la visión central. Es muy triste porque empieza a ver distorsionado todo cuando quiere leer, ve todas las letras chuecas, no puede enfocar, ¿sí? Y pierde líneas de visión en una forma impresionante. Si el paciente toma una capsulita diaria de luteína que se llama iProtec, ¿sí? O de Swir2Caps, que es el resveratrol, son antioxidantes muy potentes que evitan la degeneración macular relacionada con la edad. Como les digo, hay muchos pacientes que desconocen, empiezan a ver medio chuequito, no le ponen mucho cuidado y ya cuando llegan al oftalmólogo, pues ya tienen una degeneración macular, ya sea en fase seca o fase húmeda, que se puede tratar también con antiangiogénicos, pero que es muy importante prevenirla. Si sabemos que existen esos antioxidantes que nos van a evitar la degeneración macular, pues es muy importante tomar diario una capsulita. Claro. Oiga, doctora, no sé si quiera también tomar unos minutos para hablar del proyecto que tiene para llevar ayuda a las comunidades apartadas. Me estaba comentando de una unidad móvil que piensan llevarla a estos lugares. Pues tenemos muchos deseos, esperamos que se nos haga eso porque es una labor social muy importante que enriquece los corazones de todos. Entonces, yo tengo el deseo, se está, pues ya por aprobar, ¿no? La compra de una unidad móvil para ir a los lugares marginados donde no tienen la atención médica, oftalmológica, los pacientes y llevarles información sobre la prevención de la ceguera, sobre casos de accidentes que deben de hacer, revisar a los pacientes, detección de glaucoma, detección de retinopatía diabética, que muchos pacientes ni saben que tienen, ¿sí? Y cómo pueden ellos saber que hay algo mal en el ojo, si ven rayos de luz, si tienen dolores de cabeza, si tienen visión borrosa para la visión cercana, todas las enfermedades en sí, pero explicárselas de un modo como lo estoy diciendo yo, que lo entienda el paciente y que sepa de qué está hablando uno. Eso creo yo que lo más importante es la labor social y creo que es un punto muy bueno en el que estamos trabajando y no va a ser, creo yo, que a largo plazo. Pienso yo que a lo mejor en un mes o dos ya estamos trabajando sobre eso en todas las periferias de Jalisco. Pues yo la felicito, doctora, por tener este enfoque, esta manera de tratar también a los pacientes con esta calidad humana que la ha distinguido y, bueno, se siente aquí también en la clínica un ambiente muy, muy padre, muy a gusto. Y pues ojalá que tengamos oportunidad de seguir visitándola para conocer más acerca de la tecnología que se utiliza y el impacto que tienen las personas. Eso es lo importante, ¿no? Sí. ¿Cómo les cambia la vida? Así es. Es muy importante ver cómo les cambia la vida a los pacientes después de que se operan. Nos están pidiendo aquí que si podemos dar la dirección de la clínica un poco más lento, por favor. Ah, cómo no, claro. Es Avenida Golfo de Cortés, 2980. Está a tres cuadritas de la Glorieta Minerva, como yendo a Avenida México. Del lado derecho ahí van a encontrar un logotipo de la Cerchosa. Y los teléfonos son 3616-3391. 3616-3391. Muchísimas gracias a la doctora Chosa, Laura Chosa. Y, bueno, pues con esto prácticamente llegamos al final del programa. Gracias a todo el equipo que estuvo involucrado en la transmisión de este y los esperamos en el próximo. Pásenla bien. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El Mundo se actualiza a cada instante. Escuche Canal Continental de Noticias, el informativo de mayor cobertura en México y Estados Unidos. Amplían plazos legales para que policías se presenten en audiencias de pruebas y alegatos. Lamenta Pan Guadalajara resolución de Contraloría en torno a...